Bienvenidos todos a una nueva aventura en One Piece Odyssey. Os traje la demo no hace nada. Si no la habéis visto, pues tampoco pasa nada porque vamos a volver a empezar el juego. Una serie de vínculos para crear recuerdos. Por cierto, acordaos que os traje un vídeo sobre qué juegos me gustaría traer en principio este año. El aliento divino. ¿Es posible? 確かに ワッフルドにはあの遺跡があったな no mewara no gossoどもに利用できるとも思えんが 万が一ということもある ここは手を下したほうがいいだろ うん ではあの男を向かわせるか おめでとうございます みんなの成長はゴロシェイ でくりょうがいいのを目指す イムウエラー 人生のトランの空気 そうもしてる vacío. Por cierto, del juego me parece que no alcanza donde está Jinbei, porque que yo sepa no sale en el juego. Al menos como miembro de la tripulación. Así que... Va a haber spoilers de la serie, pero no tanto del actual. Probablemente. Empezamos ahí con el Thousand Sunny bastante malogrado. El sombrero de Luffy. Sin Luffy. Y yo sigo queriendo saber qué es la botella esta que tiene. Es una especie como de calabaza de cristal. Es como un acto reflexivo en plan se despierta ¿Dónde tengo el sombrero? Y ahí están los relámpagos congelados. Claro, tú tócalo. O sea, ve que el hielo tiene chispas y dice, venga, va, voy a tocarlo. ¡Venga, va, va, va! ¡Nami! ¡Nami! ¡No hay Zoro y Brook! ¿Qué pasa, Luffy? Bien. Frankie le pido a la ley de Sunny y 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 a la ley de Sunny ¡Wow! ¡Luffy está actuando como un capitán y todo! Me sigue pareciendo raro que se desintegre así sin más. ¡RUMI! ¡Zoro! ¡Brock! ¡Isla misteriosa! Aunque ya sabemos por el grose que se llama Wafford ¡Oy! ¡Brock! ¡Zoro! ¡Nami! ¡Brock! ¡Nami! ¡Brock! Vale, empezamos. Ahí tenemos el hack de observación. Ah, o sea... Con el hack sí que se sigue remarcando lo rojo. Bueno. A ver, resumen de lo que sabemos de la demo. Los... exclamaciones en rojo, diálogos en rojo y tal son para avanzar en historia. Ahí podemos ver el objetivo de la misión, lo que os decía yo del icono rojo y podemos tener pistas también dependiendo del tipo. Así que a ver. Vamos a empezar hablando con Frankie igual que en la demo. ya tenemos a Frankie en el grupo. claro, quiero revisar porque como lo que probamos la última vez era la demo, igual ahora han puesto cofres o algo que no estaban en la demo. Entonces hay que estar un poco al tanto. ahí tenemos el ancla del Sani. Se supone que ahora vamos a pasar por una especie de tutorial. Entonces después del tutorial podremos pasar por aquí. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, Rufy! ¡Vamos, Rufy! Él no duda. Rescatará a Nami, eso sí. ¡Brook y Zoro, que se apañen solos! ¡No lo maldigas! Podremos cambiar el aspecto del grupo ya con los bonos estos que nos han dado. ¿Ves que ahí pone ropa del desafío del nuevo mundo de Lufy? Estas son las habilidades. Habilidades de campo. Detectar enemigos con experiencia alta y objetos ocultos. Usar materiales para crear escaleras en el aire sobre la marcha. Disparar objetivos lejanos, objetos como barriles y rocas. Igual más adelante. Pues venga, a buscar a Nami. Tened en cuenta que en la demo lo teníamos que hacer todo el tirón. No se nos permitía guardar. En cambio, aquí sí que vamos a poder guardar. Así que de vez en cuando hay que guardar. Y esto de aquí son los puntos para guardar y al mismo tiempo nos restauran la vida. Por lo tanto, vamos a poder farmear si encontramos estos puntos. A ver si hago así. Vale. ¡Sardín de King Kong! Y podemos ver objetos misteriosos en las raíces del árbol. Algunas ruinas. ¡Míralo! Pues me voy a rescatarla. A ver... Vale. Es que en la demo pensé ¡Uy! Por el hueco que hay aquí tiene pinta de que igual han puesto un cofre o algo. Pero veo que incluso en el completo no. ¡Oh! ¡Yos! ¡Vamos! Si le vais dando así podéis hacer también lo del... Bueno, ahí lo tenéis. Si lo puedes recoger y en el caso de Luffy como tiene lo de los brazos puedes tirarlo. Dentro habrá objetos así que no te cortes y destrozalos cuando lo veas. Además pura tradición de Zelda. De los juegos de Zelda. Ya sabéis que el protagonista se llama Maligno, Zelda. ¡Me vidas! ¡No! ¡Para atrás! ¡Oh! ¡T生 6-3-2-2-2! ¡T生 6-3-2! Vale, empezan a hacer ya los tutoriales de pelea Vale, podéis ver que aquí Están todos en una misma zona Pero puede haber varias Entonces, dependiendo de una cosa u otra Aquí Dependiendo de una zona u otra Podéis hacer diferentes efectos Los que tienen el círculo rojo de los enemigos Son los que van a hacer el ataque más próximo Y ahí podéis ver que me sale Las flechas azules apuntando hacia abajo Es como diciendo Si atacas, no vas a tener tanto efecto ¿Veis? Porque hay como un piedra, papel o tijera Hay poder, técnico y velocidad Luego, al golpear Conseguimos los puntos de tensión Y estos puntos de tensión Se pueden ir acumulando para batallas posteriores O sea que podéis farmear puntos de tensión Antes de ir a por un jefe Y esto es lo de los turnos que os decía Tened en cuenta que ahora mismo No nos interesa demasiado el tema experiencia Si visteis la demo Sabéis por qué Si no, pues tampoco os lo voy a destripar Emboscada Bueno, pues vamos a utilizar las habilidades Aquí Toma metralleta Un clásico Las enfermedades de Uso Un clásico también A ver, ¿y esto? Hola No me había fijado que había Este barco En la demo Y estoy viendo que ahí hay un cofre Wow Pasé por alto el barco No me lo creo ¿De verdad no me van a dejar ir? Voy a seguir intentándolo No, no me dejan Bueno, hay que acordarse luego de volver Al menos la zona la tenemos ya descubierta Es que está Ahí el cofre Pero claro También estamos viendo aquí Un campo Grandote O sea que igual sale un cangrejo gigante O algo para pelear Quién sabe Habrá que volver aquí, eh Tomemos nota A ver Sí, parece que vamos a poder volver sin ningún problema A los pingüinos gallo Tiene hambre Acaba de decirlo que tiene hambre Acaba de decirlo que tiene hambre Ahí lo tenemos paralizado Ahora básicamente es una operación de rescate Aumenta el ataque de los enemigos En la zona de Usopp Vaya hombre Las escenas dramáticas se activan en determinadas condiciones Representa que si los superamos Conseguimos experiencia adicional Y cosas así To son técnicos Vamos a tener que utilizar las habilidades Ahí que se cure Algunos ataques Enemigos producen efectos de estado Como sangrar o desmayo Te perjudican en cada turno Se puede solucionar con objetos O la habilidad curativa de Chopper Uy Este ataque no lo habíamos visto Ah, es verdad Que denan debiles a este Debería de haberlo hecho antes Ahí está Bonificación de experiencia Te das cuenta que Robin va a estar haciendo comentarios agudos Durante todo el juego Es una de las cosas que me gusta de su personaje H 우 No Sí ahí no, aquí no ahí ahí tenemos las morsas oh, pero no le han puesto el corazón en el ojo a Sanji, eso es un fallo ahora que giramos a la derecha que por cierto yo giré directamente hacia aquí porque era, digamos el destino, pero estoy viendo que si vamos por la izquierda también hay un punto de guardado y otra zona ah, otra vez no me dejan explorar, vale lo haremos luego, cuando salvemos a Nami volveremos aquí y examinaremos a ver que nos estamos perdiendo te prometo que tengo mal sabor, dice ¿cómo se nota que es el juego completo en lugar de la demo? me estoy fijando en muchas más cosas antes tenía una farola en el nido el King Kong ahí están de nuevo y un Sopai en plan ay, qué miedo sigo sin saber por qué estos me salen en azul vale, esto es la efectividad de los tipos que os decía que hay piedra, papel o tijera simplemente hay que intentar bueno, ahí podéis ver las pistas que os decía las flechitas de si es más o menos efectivo simplemente cambiamos la tripulación por los efectivos y ya está por ejemplo en este caso el enemigo es de tipo técnico por lo tanto tenemos que utilizar uno que sea de tipo rápido como por ejemplo Frankie y hacemos así pum ¿habéis visto que el daño se dio como iluminado? eso es efectividad perfecto hombre, yo creo que esto es ¿os acordáis que descubrimos en la demo lo efectivo que es esto contra el King Kong? vamos a ir primero por este que es el que actuará antes me duele solo de verlo este es un clásico ya ha metido daño casi 2000 ahí subimos de nivel ahí podéis ver que los personajes están al nivel 40 ya desde el principio y ahí tenemos a Zoro ya solo falta Brook pensaba que hace solo un momento Nami estaba en plan no tengo buen sabor y ya está cabreada vale hay que recuperar a Nami con Nami en 25 caray ah vale es que digo algunos son muy rápidos antes de que quede inconsciente puedes usar objetos diferentes efectos no solo recuperar vida o puntos de tensión objeto utilizaremos la manzana de energía intensa en Nami aumenta la defensa y el valor que creo que era la defensa contra los ataques especiales los cubos cuando sea el turno de tripulación puedes alternar a ver quién actúa antes básicamente hay parálisis uno caído otro caído bien bien análisis de la batalla empieza con los enemigos con el medidor lleno selecciona una tripulación que sea eficaz vale el resumen vale ya se han atacado o sea realmente solo queda Luffy no tenemos aquí ninguno que sea efectivo pero voy a activar esto la segunda marcha venga tortazos vale con es del tipo poder liquidamos a este que iba a tocarle iba a lanzar otro de estos pero efectivamente un ataque normal bastaba vale ahora lo que necesito es a ver cuál es el más fuerte que tenemos no este es para el individual en otro turno lo de la congelación debería salirse ya cambiamos más oro vamos a seguir con el Rashomo ¿dónde está congelada? antes hemos utilizado el tiempo de rayos vamos a probar esto del anemómetro no tenemos a nadie más que sea técnico no bueno me imagino que Brook probablemente sea técnico ya está ya debería pasarse el defecto ¿no? ahí está este vamos a seguir con la caza del tigre ahí sangrado le debe de haber reventado los órganos internos tarta de cocodrilo banana tened en cuenta que la experiencia los que participan en la batalla reciben el 100% los que no reciben un porcentaje eso es algo que ya confirmamos en la demo la función de velocidad de batalla ha sido desbloqueada ahí se va los materiales y se prepara para arreglar el Shani sigue buscando el sombrero unccendio correcto el 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 sal del el 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 la el 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SANDIGOWA!!! Si se puede que si se despegue la tierra que haces... El chino, la reina de este sitio, se da lo que está acostumbrada al caño. ¡El barco está muy extraño! Aquí no, no está por su sangre. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡G始abla!!! De hecho, también hay mucha mucha vibra de agua. Cuando el chino de esta tierra despegue para encontrarlo, no debería quedar de no tener nada. O sea, que vamos a tener que esperar un poco para conseguir a Brock. Me pregunto si cuando se une a Brock va a igualar el nivel de nuestros personajes o la media. Y después de que no se olviden de laтакa, sus bonitas son sus rusos yarké. Eso es un pirate! Los más grandes江otos que están en la tierra. Eso es lo que parezca. ¡Vamos! ¡Empecemos! ¡Que un poco de rastre! ¡Hay Katrina! ¡Hay que atras, con un gran rastre! ¡Pues tiene un rastre! ¡Pues están creciendo con un rastre! a la isla del cielo que creéis que será eso de ahí arriba una isla tecnológica ventosita vota que vota, Tony habéis visto, no, Robin estaba ahí como tranquila pero en realidad se estaba sujetando y así es como empieza y así es como empieza